La crisis en el Zulia tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro y Omar Prieto. Ellos representan el atraso, la hambruna, la miseria y por supuesto los apagones. Estos tipos se robaron más de 200 millones de dólares que estaban destinados a la inversión en subestaciones eléctricas. 200 millones de dólares que estaban destinados al cambio de cableado, para cambiar cabrias, para cambiar cables de alta tensión de las subestaciones de Maracaibo y el Estado de Zulia en línea general. Por supuesto que hoy es normal para Maracaibo y para el Zulia que las subestaciones exploten. Dos, tres subestaciones eléctricas exploten a la semana producto de la desinversión. Tenemos el caso de 150 millones de dólares que se robaron estos señores producto de la CAF. El Banco de Desarrollo Interamericano financió cinco subestaciones encapsuladas en la capital del Estado de Zulia, concretamente Maracaibo. Y estos señores se robaron esos 150 millones y esas subestaciones encapsuladas hoy son terrenos que simplemente se bota basura. Hoy, con una inversión de 80 millones de dólares, la termoeléctrica Ramón Laguna no produce ni siquiera un solo megavatio para Maracaibo y el resto del Estado de Zulia. Se trata no exclusivamente del problema eléctrico, del agua, de la inseguridad, sino que a esto tenemos que sumarle el tema de la gasolina. El tema de la gasolina en un contexto climático terrible como el del Zulia, que para estos meses, para el mes de agosto, llega a alcanzar hasta 45 grados de temperatura, donde el Zuliano, después de padecer las inclemencias de las fallas eléctricas, tiene que ir a colas de 4 y 5 horas para poder abastecer medio tanque, es decir, 30 litros y en algunos casos 20 litros, con un esquema de evidente corrupción por parte de quienes deberían resguardar las estaciones de servicio que se dedican es sencillamente a enriquecerse.